En tres puntos ubicados en los municipios norte santandereanos de Cúcuta y Tibú y Aguachica Cesar, tropas de la trigésima brigada dejaron al descubierto tres estructuras donde era procesada pasta base de coca que pertenecería al grupo armado organizado ELN. Los laboratorios que habían sido construidos y adecuados para almacenar materiales, insumos y maquinarias empleadas en el proceso de narcotráfico fueron descubiertos por soldados del batallón Santander que hallaron en los laboratorios y depósitos 146 kilogramos de base de coca en proceso, además de kilogramos de hoja de coca picada, 460 de soda cáustica, 300 kilos de urea, 100 bultos de cemento, 100 de nitrato de amonio, entre otros insumos. El sitio estaba dotado con gran cantidad de hornos, plantas eléctricas y demás elementos empleados en el proceso de elaboración de la sustancia alucinógena. El ejército no reportó capturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!